La historia de Zayda, una joven recipiente de DACA, cuyo esfuerzo y dedicación la han llevado a ganar millones de dólares. ¿Escucharon bien? Millones de dólares en una empresa que ella misma comenzó. Zayda nació en Honduras. A los 13 años emigró a Estados Unidos y vivió, al igual que muchos jóvenes indocumentados, sin problemas, hasta que llegó el momento de su graduación. Hasta los 18 años era normal. Ya cuando cumplí 18 años que me pedían un seguro social, yo quería estudiar leyes, tuve muchos obstáculos en esa parte. Pero nunca se iba a imaginar que el destino le tenía preparado otro camino. No tenía ni idea de lo que era el transporte. El papá de mi hijo manejaba el camión. El camión estaba bajo mi nombre. Nosotros nos separamos en noviembre. En diciembre el camión ya no lo quiso manejar él. Entonces yo le hablé a un amigo y le dije, oye, quiero que me compres el camión porque yo no sé nada de eso. Me dice, no, no, no lo vendas, no lo vendas, ponlo a trabajar. Le digo, pero ¿cómo? Si yo no sé nada. Yo sabía lo que era venta y compra de equipos, todo lo que es eso, pero no sabía, no tenía ni idea de lo que era el transporte. Le dije, ok, dame una opción más. Dice, tráelo y yo te lo voy a poner a trabajar. A la semana y media me llamo y me dice, oye, ven a la oficina, ¿no? Y le digo, ¿para qué? Dice, te traes tu cheque. Le digo, cheque de qué, dice, del camión. Entonces llego yo y él tenía todas las cargas que mi camión había hecho de acá a Texas. Me acuerdo que el cheque era de 1800. Le digo, oh my God, gana más el camión que yo trabajando 12 horas. Ese fue el inicio de su carrera como empresaria en el transporte, ya que dejando el miedo a un lado y aún siendo indocumentada, se decidió a crear su propio negocio. Si tiene un tax ID, un pasaporte o matrícula consular, le aprueban los préstamos para un pequeño negocio. Le digo, ay, ¿me puedes financiar un camión? Me dice, sí. Ya tenía yo la compañía y la había incorporado en el Estado. Y me prestaron para comprar un segundo camión. Como a los 30 días, le digo, ¿sabes qué? ¿Me prestas para otro más? Y me prestaron 60 mil dólares ellos. Entonces yo compré mis dos camiones más, ya tenía tres. Poco a poco fue aprendiendo más y más. Y una vez que logró obtener DACA, pudo abrir su concesionario de camiones, donde ahora ella es la que vende los vehículos. Zaira, la primera semana, sin querer queriendo, con un camión, tu negocio te dio ganar 1800 dólares. Ahora que tienes una empresa establecida y que lo sabes manejar de P a P, ¿cuánto generas? Con las dos compañías combinadas, un poquito más de cuatro millones y medio. Cuatro millones y medio de dólares. ¡Wow! Eric, ¿a usted como abogado le sorprende de repente, como en el caso de Zaira, lo que logra hacer una vez que obtiene su DACA? I'm not surprised at all. No me sorprende. Tenemos muchos beneficiarios de DACA que han logrado cosas extraordinarias y solo estaban esperando por la oportunidad que les brindó DACA. Hay muchos empresarios, gente que compra casas y otros que van a excelentes universidades. Pero como nos explica el abogado Eric Price, quien ha llevado al caso de Zaira, el éxito en los negocios no le asegura la posibilidad de convertirse en residente permanente del país. There is immigration relief. Sí hay un beneficio para las personas que invierten grandes sumos de dinero en Estados Unidos y que generan empleos como Zaira, pero necesitan no tener antecedentes de estadía ilegal en Estados Unidos. Y lamentablemente, antes de DACA, Zaira estuvo como indocumentada. Con la esperanza de que llegue una reforma migratoria o poder arreglar su estatus de alguna u otra manera, Zaira continúa su exitoso negocio demostrando su capacidad en un campo dominado mayormente por hombres. Para mí es un placer saber que gracias a esto que yo he trabajado tanto, puedo ayudar no solo a mi familia, también los que son mis empleados, mis choferes. Y aparte tengo un hijo de siete años, entonces él es todo para mí. Yo quiero que él vea y aprenda y que sepa que no hay nada imposible. Qué increíble todo lo que ha hecho Zaira con todo y sus limitaciones. Señores, por eso es importante que sigamos luchando por una reforma migratoria integral y justa. ¿De qué persona? ¿De qué persona?